Soñar que vemos un jorobado es indicio de buena suerte, pero si es una mujer augura pesares y obstáculos en todos los campos. Si somos nosotros quienes estamos jorobados, es indicio de que una serie de situaciones nos hará pasar vergüenzas y vejaciones. Anuncia un buen momento para los juegos de azar. Generalmente la espalda se relaciona con nuestra resistencia y fuerza física, y es por esto que si en el sueño nos vemos con una joroba, es señal de debilidad de carácter e insatisfacción a nivel personal. También puede simbolizar nuestro deseo de ocultar nuestra verdadera personalidad, pues no estamos contentos con nuestra actitud. Soñar con un jorobado usualmente es de buena suerte, pero si en el sueño quien lleva la joroba es algún familiar o conocido, indica que esa persona está llevando un peso difícil de cargar y es necesario servirles de soporte en esta dura etapa.